Escuchen, si aquí están, un día te conociste con un varón que tiene su hijo, así como lo has conocido, aprende a respetar también a su hijo, a su hija, aprende también a amar, no te aburras, y a su nombre. Lucas capítulo 6, verso 35, dice la palabra de Dios, dice aquí, amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello dice nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para, con los ingratos y malos. Una vez más, ¿qué dice? Lucas capítulo 6, verso 35, dice, amad pues a vuestros enemigos, y haced bien. ¿Cuántos aman al que te murmura? ¿Le amas? ¿Le amas al que te quitó tu casa? ¿Le amas? ¿Y a su nombre? ¿Le amas al que te robó tu terreno? ¿Le amas al que te robó tu carro? ¿O te enciende ese ratero que se muera? ¿Y a su nombre? ¿Le amas al que te robó tu terreno? ¿Le amas al que te ha servido imposible? ¿Le estás amando? ¿Escuches? ¿Le amas a tus entenados? ¿O no le amas? ¿Quién vive? ¿Pueden levantar las manos en esta hora? Ay Dios mío, yo iba a decir, yo iba a decir una palabra, pero ya levantaron todos. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tienen? A ver esa palabra, aunque se suene más bonito, que se dice, este, hijastros o entenados. ¿Cuántos? ¿Te pueden levantar sus manos? Una, dos, pueden pasar aquí un ratito, todos los que tienen sus hijastros o entenados como uno lo puede saber. A ver, pasen aquí rápido, puede ser algo lo que el Señor me dice. Pero no tengan miedo hermanos, porque tienen miedo, hay nada más, ponen ahí, mirando para allá. ¿Sabes hermanos? Yo también soy madrastra, tengo también mi entenado, tiene 18 años y está más grande que yo. De verdad hermanos, no les miento. Y yo hermanos, mientras que yo le conocí a él, yo siempre hermanos he tratado de ser amiga. Dale fuerte palmas al Señor, mis amados hermanos. ¿Cuántos hijastros tiene usted? Uno, tres hermanos. ¿Tres? ¿Cuántos años tiene? Ya son mayores, son ya casados, pero yo los he apoyado, cuando me enteré los he apoyado. Cuando yo estuve casada, después de 10 años más o menos, me enteré de los entenados. Cuando tuve mi primera hijita, más o menos cuando mi hija tenía algo de 4 o 5 meses. Ya mayor, todavía no estaban muy grandes, ahora ya son mayores. Más o menos 7, uno, el otro será 10, la otra 12. ¿Cómo usted le trataba? Yo bien, porque yo dije, yo no he podido tener hijos y yo pensé que entonces por eso, porque mi esposo este no me había contado de sus hijos, yo no, no. Y por eso no había podido tener hijos, yo le dije a él, ¿no? Entonces yo dije, no, voy a empezar a darles mucho cariño, porque el Señor me tiene que dar mis hijos. Y el Señor me dio dos hijos maravillosos. Tengo dos hijos ya profesionales, gracias a Dios, pero por la voluntad de Dios. Y a su nombre, usted tuvo tres entenados y siempre lo ha amado, lo ha querido. Nunca, nunca usted lo ha pegado diciendo por su culpa de ustedes, mira ve nada, usted nada. No, más bien le compré ropa, porque gracias a Dios estuve en una situación económica muy buena, regular. Y a veces mis hermanas, mi hermanita carnal que está acá, una vez me gritó y me dijo, ¿por qué andas con tanta chusma por ahí? Pero hermana, yo no, yo le dije, pero entonces ya no te voy a venir a comprar a ti, porque mi hermana vendía ropa. Ya no te voy a comprar, entonces si tú te enojas ya no te compro, pues. Y mi hermana me dijo, no, ya cómprame, ¿no? Y pero a mi entenada le hice una fiesta hermosa de 15 años, de ahí que a mí me quieren mucho. Ya ves aquí, dale fuerte palmas al Señor. Te das cuenta, una madrastra dando amor a los entenados y mañana más tarde esas vidas agradecen. Y yo sé que en su corazón esos muchachos son mayores, yo sé que ellos agradecen ahora. Y se sienten agradecidos como la ha criado, como los ha atendido, como una mamá. Como una mamá tal vez que no tenían, pero ella les daba lo mejor. Y a su nombre, acá hemos encontrado una madrastra muy buena. Ahora vamos con la segunda. Yo tenía uno, sí, uno, nada más. Yo cuando lo conocí a mi esposo, me dijo que tenía un niño ya, tenía cuando yo llegué cinco años. Sí, desde la fecha que yo me junté con él, siempre le mandaba su ropa, sus víveres, lo que él necesitaba, ¿no? Hasta que ya a los doce años él se vino a vivir con nosotros, pero luego de nuevo se fue con su mamá. Pero siempre le he tratado igual que a mi hijo. Sí, igual, para mí es ser un hijo. Yo, Edil Brando. Señor, usted siempre la ha tratado bien, nunca la ha pegado, usted la ha ayudado en su estudio. Qué bien, una madrastra buena. Pero en estos tiempos madrastras le pegan a pobres, hermanos. De verdad, yo he visto madrastras bien malas. Que le golpean, le dicen a pobres, hermanos, pobres sus entenados. Le ganan la oreja, le dan con el alma, le dicen, ¿para qué estás aquí? Tú no vas a ser feliz con tu papá ni con tu mamá, güey, hermanos. Escuchen, si aquí están. Un día de conocerte es que un varón que tiene su hijo, así como lo has conocido, aprende a respetar también a su hijo o a su hija. Aprende también a amar. No te aburras. Y a su nombre. Nosotros como cristianos que conocemos la palabra de Dios, tenemos que dar amor. Amén. A esos entenados. ¿Cuánto dicen amén? Aquí como son cristianas, espero que aquí no haya mala sorpresa. Acuérdense, bueno, qué bien que hayas tratado bien. No importa, bien, usted trata, aún, tal vez sigue todavía ese pequeño, no sé cuántos años tiene ahora. ¿Cuántos años tiene ahora? Ah, 32 años, Dios mío. Yo sé que no se olvida de que cuando uno, hermanos, yo también he sido, hermanos, que ese joven vino a vivir con nosotros, de mi esposo a su hijo cuando tenía 10 años. Ahora ya tiene 18 años. Hace días se me acercaba y su corazón muy triste me decía, tía, me llama tía. A mí me dice, tía. Como yo tengo en casa, hermanos, viviendo como ocho jóvenes en casa, yo todavía no tengo hijos. Tengo jóvenes ocho, hermanos. Y mi esposo a su hijo me dice, tía, tú ya no me quieres, tú ya no te preocupas por mí. Como tú ya tienes a los ojos bien en tu casa, ya con ellos paras, tía. Jim me ha dejado de lado, me dice. Yo le hablaba, le decía, es que un día cuando tú vivías conmigo, te decía, vamos a la iglesia, busquemos a Dios. ¿Y qué pasó? Pero siempre he dado amor. Y este muchacho, hermano, hasta ahora me respeta, hermanos. Cuando tú le tratas con amor, hermanos, cuando Él vivía conmigo en casa, en casa, yo lavaba su ropa, sus zapatillas. Hermano, nos sentábamos en mesa, le enseñaba sus estudios, toda la noche, hermano, si tú supieras. A veces no avanzaba su tarea, yo se lo hacía su tarea para que presentara en el colegio. Y a su nombre. Pero hay madrastas en estos tiempos, endemoniadas. Cristianas fendemoniadas, cristianos endemoniados. En vez de dar amor, ¿qué está haciendo? Vamos aquí a ver. Amén. ¿Cuántos hacen usted? Dos. Bien. No, sí, para mí son mis hijos. Sí, yo le digo hijos a los dos. Ya son mayores. Sí. Sí, aquí le ha con su hermana, sí la ha tratado bien. Tengo dos también. Dos. No, no, no tanto han llegado a mi casa. Porque eso ha sido después de mí. Sí. Pero no, no les aborrezco nada. ¿No les aborrezco? ¿Les amas? Sí. Llegan, me saludan, yo les digo buenos días. Cuidado que de estos pachagatos están llegando a la casa a robar mi comida. Cuidado. Su pensión también le damos. ¿Y a su nombre? ¿Usted? Dos también. No, o sea, no, no tengo mucha convivencia con ellos. No, porque hemos vivido distanciados. Ellos fueron después de mis hijitas que tuvieron. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Dale fuerte palmas al Señor. Una, una hermana. Ella lo conozco a los tres, tres, cuatro. Pero hermana, o sea, primero su mamá, ahorita que es mi esposa, me dijo, primero es mi hija, después soy yo. Y lo trato como una hija para mí. Ahorita tiene, ella ahorita tiene 16 años. Dale fuerte palmas al Señor. ¿Sabes hermanos? ¿Por qué hago esto? Porque llegó un caso muy triste. Cristianos que conocen la palabra, tú tienes a tu entrenado, dale amor. No le trates mal, dale amor. Tal vez no recibieron amor de papá ni de mamá, pero llegaron tal vez a tus manos. Señor, te da ese privilegio para que el Señor te enseñe a través de esas vidas. Nosotros como cristianos que debemos dar es amor y a su nombre. Por eso la palabra dice, ama a tus, igual ustedes tal vez, la mamá de esa persona estará viva, muerta, no sé. Tú tienes que amar también a esa persona. Demostrar amor. Sí. Ay no hermana, ¿cómo voy a amar? Que se muera. No. Ahí hermano se demuestra un verdadero cristiano. Tenemos que vivir la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Cuidado a sus entrenados. Es, me hace recorrer a tu mamá, muérete, cuidado. Nosotros como cristianos tenemos que vivir la palabra de Dios, iglesia. ¡Gracias!